Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Carlos Bustos ante Fortaleza por la fecha 5 Grupo F Copa Libertadores 2022, con campos en el arco, Vilches, Ramos, Portales y Rojas en la primera línea, en el medio campo arrancaría Benítez con Chaballón y Lavandeira, y en el ataque estaría Guirre y Barcos, por su lado el equipo del técnico Juan Pablo Bocboda comenzaría con Bueck en el arco, Moura, Marcelo y Titi conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría Crispín, Yusa, Felipe y Pikachu, y en el ataque tendríamos a Moisés, Kaiser y Lima, cabe resaltar que este partido se jugará el 18 de mayo a las 21 horas de Perú y 23 horas de Brasil, ojo que en la tala de posiciones, Alianza Lima se encuentra en el puesto 4 con 1 unidad, mientras que Fortaleza se encuentra en el puesto 3 con 4 puntos. Si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo.